Oigan, y mañana 21 de diciembre se estrena una serie original de Netflix donde pues hay una mezcla de santeros, cazadores de espíritus y demás situaciones paranormales. Me parece un gran acierto que estrenan en esto de diciembre. Me gusta, me gusta. Si ya está muy meloso el aire y el ambiente, qué bueno que Netflix nos está dando una serie con brujos y magia y ciencia ficción. Bueno, ok. El protagonista es Horacio García Rojas y platicamos con los actores que forman parte de este proyecto llamado Diablero. Sale mi Giselle Turia Dorada. Vamos a escuchar. Buenísimo, ¿eh? Amigos de Blabla Show, muy buenas tardes. Me encuentro en el lugar donde se presentó a medios de comunicación la nueva serie de Netflix Diablero. ¿Quieren saber con quién puede platicar de qué se trata esta serie? Vamos a ver los detalles. Ángeles, demonios, santeros y cazadores de espíritus son elementos esenciales en el desarrollo de la primera serie original sobre natural mexicana desarrollada por la plataforma Netflix Diablero, protagonizada por Horacio García Rojas, Christopher Bond-Uckerman, Fátima Molina y Giselle Curie. Para nosotros ha sido un viaje, ha sido una aventura increíble poder justo abordar todos estos temas. En lo personal, desde que leía los capítulos, me emocionaba y a la vez me aterraba y decía, ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo se va a lograr? Sí, sí. Y ahora ver lo que se ha plasmado y ver en pantalla lo que hay con el producto final me llena de alegría, me llena de orgullo y emocionadísima de que todos vean justo esto Diablero con una temática tan mexicana y tan única. Christopher Bond-Uckerman da vida al sacerdote Ramiro Ventura, quien buscará ayuda en personas con diferentes habilidades para dar continuidad a su batalla en pro de la supervivencia humana en un mundo plagado de demonios. Y la combinación de directores de Carabioto, que tiene muy claro lo que quieres de un principio junto con Rigoberto Castañeda que ya viene a ser terror, si era necesario gente así en este proyecto, que no caer en esto que tú dices de la farsa y que realmente te dé miedo y realmente mostrar ese inframundo en la Ciudad de México y algo que se logró a manera de fotografía también junto con Iván, los colores de México, mostrar este folclor que a la vez puede ser medio sución pero son calles que te atraen, quieres estar caminando en esas calles y eso es algo que se logró muy bien. El bisinfante es desarrollado por Horacio García Rojas para quien los demonios internos han sido una constante a combatir a lo largo de su carrera. El ego creo que en general y más los que estamos de este lado de la cámara, si hay como una cosa de que hay que controlar ese demonio porque ese te lleva a todos los demás, te lleva a ambicionar, te lleva a querer más, te lleva a hacer algo más de lo que estás destinado a ser tal vez, entonces ese sé que hay que trabajarlo todos los días, todos los días, todos los días. Dicho proyecto, basado en la novela El Diablo me dijo de F.G. Hagenbeck, retrata gracias a la ficción la dualidad espiritual que pueden llegar a presentar las personas en su devenir cotidiano. Yo sí creo que en este momento vivimos una realidad muy radicalizada, una lucha entre la luz y la oscuridad muy fuerte que la podemos ver en todos los aspectos, en los políticos, en los sociales, en lo humanístico y poder tener entonces como estos elementos, llevarlos a una ficción que pueda ser muy entretenida, que pueda tener estos toques de terror, al mismo tiempo unos toques de comedia, en un personaje particular como El Indio que es tan desafanado y que es tan oscuro y que te permite jugar hasta con tus propios demonios poniéndolos a bailar, pues algo que creo que la serie tiene. Aderezado con el imaginario mexicano, esta serie cuyo estreno está programado para el 21 de diciembre a través de la plataforma Netflix, significa una gratificante opción para aquellos ávidos de historias contemporáneas de ficción. Es que así es México, o sea, eso existe, existe, no me refiero a que realmente existan los demonios, eso cada quien decidirá en lo que cree o en lo que no cree, pero en México existen los anteros, existen los brujos, existen... Es decir, si tienen poderes o no, eso es otra cosa, pero ahí está en su parte de la realidad mexicana. Público de Blabla Show, 21 de diciembre, solo por Netflix, clávense en Diablero. ¡Sí! Para Blabla Show, Emanuel Irala Hobson. Me parece maravilloso, maravilloso que tengamos este tipo de temas de nuestra cultura popular mexicana. Y muy buen cast, muy buen cast. Christopher Uckerman está en todos los promocionales, en toda la Ciudad de México con Diablero. Pues el 21 tenemos una cita, yo soy la primera que me apunto, porque mire, aunque yo ni haga brujería, ni santería, ni nada de esas vainas, si le hacen a uno, si le hacen a uno, eso sí existe. Vielka no es cubana, porque ahorita Juanjo le dijo, pues tú eres cubana y tú lo haces. No es cubana. Yo no dije eso, porque no quiero decir que todos los cubanos lo hagan. No, 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 todo el respeto, por supuesto, pero Vielka es de República Dominicana, luego piensan que es de Cuba, pero no. Sí, no, no, es por mi amiguita Larraque Vigorra, que siempre trabajamos juntos, pero no, luego me han tirado también para Venezuela, para Colombia, pero bueno, esa es otra historia para otro programa. Es siempre el tema. Oye, rapidísimo, que se los juro de mis mejores amigos, están en Jallalía, allá en Miami, donde grababa en Telemundo, toda la comunidad cubana de allá les mando un beso enorme de las mejores personas. No, aparte la brujería y la santería no tienen que ver con la nacionalidad, el qué brujo es brujo, no importa de dónde sea.